Amigos, me gasté 3.000 pesos en el supermercado Bueno, amigos, no sé si se acuerdan, pero... Ayer, o antiayer, puse este tweet Déjenme cosas para comprar en el supermercado Y las rateo en stream Las rateo en stream Así que nada, vamos, compré cosas en el supermercado Fui a hacer las compras Así que nada, vamos a ratear a ver qué pedo, wey Alta compra, me o no lo volvería a comprar Estas son las cosas que compré, que me pusieron Así que nada, vamos a verlas La primera era almohaditas rellenas con chocolate suizo Yo no encontré almohaditas rellenas con chocolate suizo Pero estas son almohaditas rellenas con chocolate Es algo que nunca probé La mayoría de cosas que compré Traté de que sean cosas que nunca haya probado O sea, que sea nuevo para mí, ¿sabes? Así que nada, vamos a probar las almohaditas rellenas de chocolate Que no sé si es chocolate suizo o no Pero supongo que no El olor es solo a chocolate Pero miren cómo es Tiene pinta de que es algo que no me va a gustar No sé por qué Vamos a probarlo Hola, Vana, ¿cómo está? Al guante platense Ya estoy Lo voy a decir que estoy como totalmente negado con esto O sea, como que no le doy una oportunidad Pero no está tan feo Pero no... Estoy negado No permito que me guste Y no creo que me gusta No, no me gusta No me gusta O sea, no me parece horrible No lo volvería a comprar Pero tampoco me parece muy horrible Pero no lo volvería a comprar Es algo que no volvería a comprar Realmente O sea, ni siquiera lo disfruto O sea, no me parece feo Pero no lo disfruto Ni siquiera un poco Nada O sea, no lo volvería a comprar Es algo que no volvería a comprar Alguien me puso... Compraste donas Me compré donas, boludo Cuatro donas me compré Así que espero que me gusten Por favor, que me gusten Así me queda un desayuno Por un par de días Le agradecería Comiendo donas en Miami Y me perdonas Donas, donas, ona Así que espero que esto Por favor Que esto sea rico No sé a ver si están vencidos A ver cuánto vence esto No sé cuánto tarda en vencer Porque la tengo ahí hace un par de días Eh... Vence el 24 o el 05 No me jodas Ya fue O sea, estamos 25 Para el que esté viendo esto en YouTube Estamos un día después Pero bueno, ya está Nah, nah, lo voy a probar Primera... O sea, es una cava Porque dice Elaborado el 23 Y vence el 24 O sea, tiene un día solo de vida Es una paja eso Si está bueno, ya fue Veremos que pego las donas estas Son encima tipiquísimas, boludo Donas glaciadas Con chocolate y chispitas Mmm... ¡Homero! Erre Ahí me salgo de Homero Bueno, eh... Vamos a probar qué pedo Mmm... Tiene un sol hecho, la sube Pero está vencido, boludo Pero es rico Ahora voy a otro más La parte dulce leche está muy buena Mmm... Las bancos, boludo Decía a mí No me gusta tipo esto de chispitas Y eso siento que es como muy cargado Pero... Me parecen ricas, boludo Van, eso no es dulce leche Eso es un hongo, Van Eso es un hongo Es una re banco Me pareció rico Lo voy a poner en... No es algo... Yo voy a ponerlo en me Pero porque... No es algo nuevo que descubrí O sea, en el sentido de que... Es como una factura Es algo que me suponía Que podía llevarme a ser rico O sea, no me sorprendió Alta compra sería como que me sorprendió O sea, esto es... Me ha sentido de... Bueno, esto bien Esto bien Lo volvería a comprar Lo volvería a comprar Pero... No es que me sorprendió Que dije, uh, amigo Nunca me voy a dar cuenta Que esto era la puta gloria Puta madre, boludo Ahora vamos con algo que... Dificilísimo que me guste Frutigrán Me dijeron que compre una frutigrán Tiene pinta que no me va a gustar No me gusta toda esta comida dietética Cosas así Las violetas eran, van a... Ah, compré las peores No sé si compré las peores o no Tiene pinta que sí O sea, esto tiene pinta de ser Mega dietético Y que no va a ser rico Pero bueno Vemos qué pedo Me llegan a gustar y sería épico Que me gusten las frutigrán más feas Sería bastante edgy de mi parte Boludo, es un pedazo de nada O sea, es un pedazo de azúcar No sé qué es No tiene onda No tiene nada O sea, tiene formita nomás A ver No me lo tengo que acompañar con algo Es re seco Me parece que estoy comiendo un ladrillo, boludo No son feas No sé, no sé cómo acompañarlo Porque encima es dulce Pero no sé No, me parece igual que lo otro No lo volvería a comprar, eh La frutigrán es algo que... Que no volvería a comprar No volvería a comprar Para comprar una frutigrán Pero voy a comprar cualquier otra galletita Ah, no sé que esté haciendo dieta Creo, no sé Esto es algo que me puede llegar a gustar Decía Galletitas Milka Que son tipo Oreo Yo creo que son estas Oreo baneadas O sea, son como galletitas Milka Pero Oreo Esto creo que es algo que me puede llegar a gustar Así que no Voy a abrir y voy a probar Esto puede ser Primera alta compra Porque es algo que no conocía Y que puede ya ser rico Ah, pero no vienen como galletitas Vienen como más paquetitos Acá es como un... ¿Cuánto plástico al pedo, boludo? ¿Cuánto plástico al pedo? ¿Cuánto plástico al pedo, boludo? Ayuda en el mundo, hijos de puta A ver qué onda A ver esto Ok Claramente Es mucho más rico que la frutigrán Y mucho más rico que las almohaditas rellenas Pero no es algo que me sorprende O sea, no es algo que volvería a comprar Te juro No es algo que me encante No es algo que me encante Va-me No es algo que me encante, boludo No es de hecho No es algo que me... O sea, realmente O sea No, no, eh No es algo que me encante Me pusieron una foto de esto, boludo Es algo que siempre vi en los kioscos Pero que nunca me animé a comprar Porque no... No tiene pinta de que sea algo que me vaya Tipo a fascinar ni nada Pero... Bueno, nada Eh... Ya probamos la doña de los Simpsons Ahora vamos a probar Las gomitas De los Simpsons Yo no le tengo fe realmente O sea, tiene pinta de que es algo que no me va a fascinar Capaz me puede ya gustar Pero no fascinar Yo siento que me estoy comiendo un pedazo de plástico, boludo Es muy... Como... No sé, boludo Un pedazo de plástico me estoy comiendo acá, ¿o no? No sé qué opinen O sea, es como un... Literalmente es un plástico Es como un... No sé Mmm... Son como las... Son como las Mobull, boludo Son iguales Son iguales las Mobull Iguales Son ricos Pero es algo que no volvería a comprar, eh O sea, no que no volvería a comprar Es que no me... No me llama la atención para comprar No sé si no lo volvería a comprar Me gustó No es algo que definitivamente no volvería a comprar Pero... Tampoco es que me re sorprendió O sea, es aceptable Compra aceptable Próxima compra Me dijeron Leche de almendra Nunca probé la leche de almendra Durante mucho tiempo y medida he tomado leche sola Tipo leche descremada tomaba Con un paquete de Melba Me acuerdo Y era muy rico Esa combinación era muy rica Y... O con brownie también Leche con brownie era muy rico La leche combina bien con algunas cosas Pero leche de almendra nunca probé Así que voy a probar leche de almendra No sabía ni que existía Pero bueno Vamos a... Por la puta leche de almendra Es caro A ver Uh, tiene como algo Agitar antes de consumir La puta que me... Che, igual... No sé si estaba abierto Alguien... Me pasa el clip de cuando la abrí Sentí que... O sea Sentí que realmente no estaba como enganchado del piquito a... Abajo, viste Que tiene como... Sentí como que la abrí muy fácil No sé Me costó abrirla Tengo miedo ahora No hizo el ruidito Bueno, la quitamos Y veamos qué pedo Ya fue, boludo Ya fue No, no me gusta No me gusta O sea, parece que estoy comiendo Leche con maní No sé qué mierda es esto, boludo Ah, no me gusta O sea, es esto que es como... O sea, ni siquiera es leche Es como... No sé cómo explicarlo Pero no, no me gusta Con almendra No, pero sentí que estás comiendo como un... Literalmente como esto Pero tomándolo O sea, sentí que estás tomando esto Literal No me parece rico Por lo menos solo no me parece rico No sé si ponen el café esto No sé Pero solo no me parece rico No lo banco No lo volvería a comprar No lo volvería a comprar Próxima compra Magdalena Don Satur O sea, yo Don Satur conozco las típicas Los bizcochitos Las galletitas dulces y saladas Que quiero aclarar que me gustan las dulces Y las saladas no Creo que era así Pero nunca probé las magdalenas Don Satur Que vienen rellenas con dulce de leche Así que voy a probar Qué onda A ver Las magdalenas En general ya las probé Me parecen... Depende cuáles Algunas siento que son muy secas Algunas siento que son piolas Pero estas no sé qué tallas son de magdalenas No creo que vaya en alta compra Por una cuestión de que es algo que no es que descubrí Pero sí, quiero saber si soy el septal de Don Satur o no A ver Las banco Las banco Son magdalenas que no son secas Son re... Pero están muy húmedas Está bastante bien eso En magdalenas estaría top tier esto En magdalenas estaría top tier Pero para mí es una compra me Porque ya que no sean las magdalenas La verdad Pero bueno Magdalenas Don Satur Las banco Bueno amigos Llegó el momento Salieron las papas Messi Y vamos a probar las papas de Messi O boludo Messi yo me saqué una foto con vos Espero que... Que no rompa nuestra amistad Lo que piense yo de tus papas Eh... Sabor queso y pimienta Te mandamos un gran abrazo a Lio Y vamos qué onda ¡Oh! Sol es frío De este paquete No, mentira Firanel, pechi No, te quiero a Messi Estoy jodiendo Estoy jodiendo No es un pecho frío Es un chiste para hacerme gracioso Pero sos un capo Gracias por la Copa América Pa Bueno Vamos a probarlo Son muy picantes Que asco boludo Que es esta leche de mierda Es muy picante boludo La puta fama de Messi boludo Pero son muy picantes Pero no, no Es una mierda la leche esta Es un asco Pero creo que el picante Se reduce con leche o no ¿No me puedo hacer un buche Y escupirlo de última? Pasa que no tengo el mapa de escupirlo No amigo Es pero asqueroso Mal Lecha almendra Y bueno Y esto es muy picante boludo No lo volvería a comprar Lo de Messi claramente No volvería a comprar Tus papas Messi ¡Lo siento! Te quiero Pero no, no lo volvería a comprar Bueno amigos Así como salió La papa de Messi También salió La Pepsi de Messi Y también traje Pepsi de Messi Para Para probar No sé si se acuerdan La foto que me pusieron En realidad es una foto De la Pepsi azul O sea la Pepsi normal De Messi Pero esa yo ya la probé Cuando hice el récord en Pepsi Man Así que lo que hice Fue comprar la Pepsi de Messi Pero Pepsi Black Messi Seguramente Esto va a gustear el sabor Que esté fría Pero vamos a probar ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Cachorros Acá está Messi Tirando facha Con la camiseta de Pepsi Y nada Veamos qué pedo A ver si me calma Aunque sea La puta madre El picante Y me dejó las papas boludo Amigo no puede ser Está buenísima Sabe a Messi Sabe a Messi No no sé Es una Pepsi Black normal Pensé que iban a cambiar el sabor O algo No no sé Es normal Me Boludo No zafó ninguna compra todavía No hay ninguna compra Que haya zafado Boludo Queda La última posibilidad Boludo El yogurísimo Among Us No se acuerdan Pero yo probé yogurísimo Cuando probé los yogures argentinos Pero No probé Con estos cereales Con estos cereales Nunca en mi vida Probé un yogur con estos cereales Probé con los típicos cereales Pero no con estos Haz tus tareas Para todos los que me ven Que vayan a la jardín Hagan sus tareas No sean boludo No sean como yo Que no termine la secundaria Es un desperdicio No haber terminado la secundaria No sean boludo Ustedes terminenla Que yo Una de las cosas que más me arrepiento Fue de no terminar la secundaria Ojalá algún día la pueda terminar Así que Ustedes no desaprovechen Esa posibilidad que tienen De poder estudiar Es una linda posibilidad Y nada Es mi consejo Como alguien que ya Pasó muchas cosas en la vida Es que termine la secundaria Pero bueno dale Van a probar el yogurísimo A ver si deja hablar boludece Bueno vamos a probar con esto Vence Estaba todo vencido Te imaginas El 7 de junio Falta Bueno estos son los cereales Que no se si ven Pero no son los típicos cereales Son cereales como Son cereales como No se Del frutimix Arran Una cosa de esas viste Tipo no son como cereales normales Así que nada Voy a ver que pedo Por favor Que salve Que salve las compras Que esto Que esto sea la razón de ser Boludo Vamos a mezclarlo Por favor Todo depende de este yogur Todo depende de este yogur Por favor Among Us No olvides mentir Estoy un poco regado Siento que es algo Que no me va a copar Pero bueno Reno Army Bueno amigos Todas las compras Que me dijeron No hubo ninguna Que me sorprendió Espero que la próxima vez Que pregunte por Twitter O bueno Si quieren poner En los comentarios Del video de YouTube Cosas para que compre Pongan en los comentarios La próxima vez que haga esto Trae cosas en los comentarios Espero que haya alguna compra Que no haya probado Y que diga Alta compra Para la próxima Así que bueno Gracias por que participaron Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!